¿Qué es el municipio de la provincia de Buenos Aires? Vamos a tener un Pedro Barbero seguramente a sala llena todos los días de vacaciones de invierno y también un cine al aire libre dentro de una carpa donde los chicos seguramente van a poder tener distintas películas y proyecciones ahí adentro. Como también esperemos que la inscripción a la colonia de invierno sea masiva para poder darle el alcance más amplio posible. Calculamos que vamos a tener alrededor de los 15 días de vacaciones cerca de mil chicos cada día pudiendo disfrutar de distintos espectáculos. Lo que programamos junto con Desarrollo Social y con todas las distintas áreas que van a intervenir en este caso es una actividad que va a estar en el Teatro Pedro Barbero por un lado con una obra que va a tener dos funciones por día. Durante la primera semana de domingo 16 a domingo 23 va a estar Hernán Casanova con una propuesta basada en la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Y a partir del lunes 24 va a estar Gustavo Dapiano con su equipo presentando a Aladín en ambos casos en dos funciones de forma gratuita, abierto a la comunidad. Ya se vamos a explicar bien los horarios y la forma para retirar las entradas que va a ser como siempre aquí en la Secretaría de Cultura, edificio 6 de Julio. Pero a eso, como decía el Intendente recién, vamos a sumarle una actividad de cine con tres funciones diarias. Esto se va a desarrollar en el Club Ciudad de la Campana, en el mismo lugar donde va a estar la Colonia, por eso se va a coordinar también con Desarrollo Social para trabajar en equipo con los chicos de los barrios y demás que va a explicar Marcos. Esto va a ser también con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Va a haber películas que van a venir a través de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa Acercarte, que en este caso tiene también una propuesta de cine para la comunidad, para los chicos más que nada. Todo con entrada libre y gratuita, van a haber varias propuestas que van a acompañar también con actividades para que los chicos estén contenidos y demás mientras ven la película y puedan disfrutar también de pochoclos y sorpresas. Y bueno, esto es parte de un trabajo integral que estamos realizando junto con Desarrollo Social, que bueno, va como siempre abierto a la comunidad y todo con entrada libre y gratuita. Les decimos que estén atentos al Facebook de Municipalidad, al diario, a los portales, a todos los medios de comunicación para poder ver bien los horarios y la forma también del retiro de las entradas que van a estar disponibles ya a partir de la semana que viene.